¡Soy los dos! ¿Cómo fue que nos dijo Mayde? La descripción a detalle Fue el patocillo de 1.16 Mayde, muchas gracias por ambientar allí el escenario Llegar la atención Llegamos de esta manera al final de este primer día de Lleva Vieja No, faltan como 5 minutos 6 minuticos Cerramos con broche de oro el día de hoy Una jornada súper especial de un evento maravilloso que llega a un lugar increíble El Complejo Cultural Panóptico de Ibagué que se inhalan agua y con café Complejo Cultural Panóptico de Ibagué un patrimonio histórico y arquitectónico que hoy se viste de café y hoy impulsa el talento impulsa la calidad que se tiene en las chicas cafeteras y también le demuestra a las nuevas generaciones a los jóvenes a las mujeres empoderadas y a las familias que llevan año tras año en medio de los capitales que podemos seguir proyectando el café de maridad café de especialidad y que nos debemos atrever a hacer cosas diferentes a salir de la zona de confort y a estos chicos hoy ya lo han demostrado y que generan también maravilloso y orgullo del país porque somos el mejor café del mundo y se cultiva acá en el centro del país en el corazón de los Andes como la campaña que está también impulsando la cantidad de Ibagué poder observar la participación que tuvimos hoy hoy es el primer día de esta tercera edición de Café Festival tuvimos a todas las edades niños, adultos, jóvenes acompañándonos 30 muestras comerciales y esperamos que eso sirva para seguir demostrando a los cafeteros que van bien la muestra al desarrollo regional al desarrollo del café y que podemos seguir mejor así y que cada vez que tú vas a un establecimiento por un hotel o un restaurante no necesariamente una tienda de café ya encuentras un café especial de Tolima en la carta y eso es lo que todos tenemos que hacer ¿verdad? siempre es poner en el supermercado en las tiendas un café de los nuestros café de origen sí señor y que nosotros como Ibagué en el corazón apoyamos a los nuestros nos sentimos muy orgullosos de poder contar con la participación de esos 28 alistas de esos 28 y 30 establecimientos comerciales que nos acompañan asociaciones de varios sectores de la capital Tolimense y también es muy gratificante observar que en Ibagué existan tiendas de ese medio ¿no? claro también un aplauso para el colectivo Tiendas de Capoeira y que no consigue la organización de este concurso de arte y con qué nivel y con qué nivel sí señor jurados invitados espectaculares también a la altura de lo que se necesita en este tipo de competencias campeones nacionales de barismo como David Tascoli campeones de aeropuerto como la acompañó también nuestra compañera Mariana Torres la más pobre la más pobre que ha ganado de puntos de este año para que llegue a Canadá a representarnos ¿no? comprar ese café mañana para que esta niña siga en ese camino del triunfo en nombre de los colombianos bueno ya obtenemos el primer resultado por parte de Carlos Gómez estación 2 figura número 1 el aplauso señores mírenlo a detalle mírenlo mírenlo ¿cómo no lo describiría ahí? con espejo vengan con dos espejas ah a verdad sí bueno mi día mentira ya no lo tenemos más del pelo ¿no? hoy les está ayudando a la extracción la narrativa es lo suyo muy bien esta es la imagen entonces del resultado de Carlos Gómez estación número 2 un aplauso para Carlos quien está disfrutando todo por el lado el primer puesto el segundo puesto todos queremos el primero ¿no? todos queremos porque es que además es un millón de pesos o sea no aguanta y los talleres que se tienen previsos por parte de la la cámara de comercio la universidad y a Tolima que se vincula a esta bolsa de premios miremos esto miremos estas imágenes a detalle si lo podemos enfocar un tris este es el resultado del torce de Esteban Castañeda un aplauso señores para Esteban y para Carlos quienes ya son ganadores un aplauso para ellos primero y segundo puesto que aquí se conocerá esta noche desde el panóptico y en representación de ellos miremos a todos los baristas de nuestra ciudad a quienes no pueden inscribir si no alcanzaron lo intentan están apreciando lo están haciendo de nuestras tiendas de nuestros restaurantes un destino gastronómico un destino de café ya llegaron nuestros siete jurados cada uno deberá elegir el primero o el segundo puesto echenle cuidado se ponen las gafas se ponen la lupa no muevan la mesa mucho cuidado señores se pusieron las gafas para decidir esto van a solicitar la lupa y la de allá blanca se necesita la pantalla por favor la de allá es una demostración al vino descendiente eso gracias ¿cómo oyes? ¿segura? 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 Desde las dos de la tarde del activo archivo de la lista que a los cuatro felicitaciones a la lupa y felicitaciones a los dos ¡hombre! ¡hombre! no pedía ahorita más! Bueno, ahora sí vamos a decidir en el lugar ¿verdad? Bueno, ahora sí los siete jurados van a elegir y ustedes nuevamente me van a ayudar a apuntar a la cuenta de ¡uno! ¡dos! ¡tres! ¡un fuerte aplauso entonces para el ganador Carlos Torres! Felicitaciones a Carlos muchas gracias a Esteban Castañeda por acompañarnos Esteban felicitaciones ¡qué talento! Un agradecimiento María José es muy especial a los jurados que se han quedado hasta esta hora y que mañana los espera la agenda igual con más fuerte que la idea de hoy porque mañana tenemos un concurso de métodos que también exige toda su concentración y señores un aplauso para Carlos Gómez ganador entonces de este campeonato de Arte Latte Carlos felicitaciones y un aplauso también para Esteban Castañeda talento de estos muchachos ¡qué genial ver este!